Quiero 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 Continuando queriendo Continuando amándote Continuando adorándote Quiero Ver tus lindos ojos Ojos que ilumina Ese cielo azul Quiero Ver tus lindos ojos Ojos que ilumina Ese cielo azul Quiero Continuando queriendo Continuando adorándote Continuando amándote Quiero Ver tus lindos ojos Ojos que ilumina Ese cielo azul Mi corazón está feliz Por que un día te inicia a mi Gracias papá porque la cruz Tu la vida dice por mi Mi corazón está feliz Por que un día te inicia a mi Gracias papá porque la cruz Tu la vida dice por mi Mi corazón está feliz Por que un día te inicia a mi Gracias papá porque la cruz Tu la vida dice por mi Mi corazón está feliz Por que un día te inicia a mi Gracias papá porque la cruz Tu la vida dice por mi Mi corazón está feliz Mi corazón está feliz Por que un día te inicia a mi